Cerveza y cobarde Cerveza y cobarde me estás engañando Decime hasta cuándo me vas a engañar Me tienen muy loco y muy aburrido Estoy muy cansado con tu falsedad Me tienen muy loco y muy aburrido Estoy muy cansado con tu falsedad Si ya no me quieres hablar con franqueza Que yo te agradezco, te dejaré en paz Me voy de tu lado, busco otro cariño Que me haga feliz y no tu maldad Me voy de tu lado, busco otro cariño Me voy de tu lado, busco otro cariño Que me haga feliz y no tu maldad Seguí tu camino que yo sigo el mío Andá por el mundo con tu proceder Y yo te aseguro que no será tarde Y voy a encontrar quien me pueda querer Y yo te aseguro que no será tarde Y voy a encontrar quien me pueda querer Si ya no me quieres hablar con franqueza Que yo te agradezco, te dejaré en paz Me voy de tu lado, busco otro cariño Que me haga feliz y no tu maldad Me voy de tu lado, busco otro cariño Que me haga feliz y no tu maldad Me voy de tu lado, busco otro cariño Gracias por ver el video.